Música Quintetos definidos por parte de Río Natura Monbus Xanzóbulos en la dirección, Pumbrela, Díguar, Nasalas, por dentro de las Muscala Herbalife Gran Canaria, Manexera, Bellas, Newly, Beirán serán los aleiros Por dentro Baez y Tabárez, Tabárez será por tanto la partida Y hoy a ese enfrentamento pueden saltar chispas entre Pumbrela e Newly Sí, hay varios enfrentamentos, o de Tabárez con Muscala O de Eulis Baez con Mario Delas Porque Eulis Baez jugando de 4 va a aportar más forza no rebote En ataque y en defensa E os bases, vamos a ver Xanzóbulos contra Bellas e Oliver después Xanzóbulos e Rafa Luz Os coleseados son Jiménez, Peruga e Aliaga Bola en xogo marexando Newly Van a Herbalife Gran Canaria, Bellas De nuevo Newly, ahí con Muscala No cambio con Pumbrela, saca para Bellas Recibe Baez, Baez fronta Delas Ahí está Baez forzando, paseño atrás, lanzamento de Baez No, un rebote para Tabárez Acaba rabuñando yo Muscala Ben bloqueado, rebote por Muscala Obradoiro está a cambiar los bloqueos directos como fa muchas veces Vamos a ver que tal ataca Gran Canaria Ahí está Xanzóbulos Xanzóbulos, bola para Delas Bloquea Muscala tratando de enganchar a Beirán Muscala, sai Pumbrela, perseguido por Beirán Balón para Xanzóbulos Delas, Delas con Bellas Esgota bote o lanzamento de Delas Nada A dúbida, acabó uno empañando todo As dúas primeiras xugadas igual nos dicen o que quere ser o partido Duas boas defensas e dous ataques que non superan as defensas Baez, insistiu moito no último adestramento Nos cambios en todos os bloqueos directos Moncho Fernández e nas axudas no poste baixo Ahí está bola para Baez Baez, rectifica, chegou Muscala Intimidou, condicionou o tiro E a bola foi de novo para Río Notura Xanzóbulos Berros de Obradoiro, Obradoiro Sí, o ambiente espectacular A Caldeira apertando desde o primeiro minuto Partido importante Dewar, defendido por Newley Por ahí trata de facer Xoco, Delas Xanzóbulos, pide que suba Muscala para o bloqueo Ollo, o lanzamento, non, no rebote Delas 14, Delas de costas, Muscala, bueno O Lucio, o Lucio foi de Delas E o erro de Muscala Igual non esperaba o pase Porque a verdad que foi un pase de Lucio Con retrovisor, sí, señor Asistencia de Delas Que mal gastou Muscala Tomás Bellas Balón de Bellas Beirán, de novo Bellas Tratan de xugar interior con Tavares O lanzamento de Bellas Canastra de Bellas Que daban cinco segundos Se esgotaba a posición Trataron de buscar interior a Tavares Non estaba pedindo bloqueo E como se esgotaba a posición Tirou e anotou Desatascou Tomás Bellas Primera canastra do partido 3-0 Herbalife Gran Canaria Xanzóbulos Agora bloqueos para Diguar Pedindo bola Púmprala Púmprala Balón para Muscala Finta boa Tavares Muscala Chega Baez Tapón Posesión Rio Natura Con cinco segundos Unha variante que fai Moitas veces Obradoiro A veces sai o Aleiro A tirar E a veces o Aleiro bloquea Para o Pivo Aí vemos a Muscala Tavares Recuperou ben E bueno Son 2-20 O lanzamento de Delas A pelota que non entra Rebotea Beirán Dos minutos e medio Ainda non anotou Rio Natura Unha súa canasta Levamos vista no partido Tavares 21 anos Aí está movendo Para Tomás Bellas Si é que buscan tamén Aí falta personal Delas Primera Buscaba un bloqueo Para Ulis Baez No poste baixo Ulis Baez Ao xugar de 4 No poste baixo Vai ter certa ventaja Contra o seu defensor Non vai xugar contra un xugador grande E probablemente Tambén intenten esa opción Move de banda Gran Canaria Con Beirán Balón para Bellas Baez Brazos arriba Delas Busca posición Tavares Aí está Baez Balón o Chan Meteu a mandelas Tavares Xanzopulos Aguanta xogada Rio Natura Bombus Díguar Cúmprala Frontael Newley Delas Muscala Xanzopulos O lanzamento de Díguar Non, non quere Rebote para Tavares Segue estando cara A primeira canastra Newley Balón para Tavares Buscaba aí a xogada A continuación Con Beirán Beirán que volverá Pero isto O fai moito gran Canaria Empezan a xugar Sobre todo no xogo de transición Empezan a xugar por un lado E cambian o balón de lado Para xugar no lado Donde non está Tanta presión defensiva Van a facer Moito É unha das súas características Na está notando afección Que lle gusta Que lle gusta En ataque a Rio Natura E trata de dar un poquinho máis De transmitir un poquinho máis Desde a bancada Díguar Púmprala Xanzópolos Bloquea Muscala Púmprala Balón para Díguar O corte de Díguar Asiste para Delas Acaba recuperando Baez Si cambiara no bloqueo E recuperou moi ben De momento A defensa de Gran Canaria E o ataque do Bravero Un pouco espeso Tomás Bellas Beirán Tomás Bellas Quedou con Muscala Vai forzar Bellas Con el Muscala Bola para Newly O lanzamento de 3 de Newly No, no rebote Tabárez Chega Delas Balón O Chan Acaba barrendo Bellas 14 de posesión Newly que corta Acaba chegando Muscala A primera falta personal Mike Muscala Newly é un xugador Super agresivo Tanto pode tirar Como ir cara adentro Sempre está A buscar o aro Un xugador ao que hai que conter Porque vai sempre Un xugador que le gusta Moito buscar o aro Un aleiro de casi 2 metros Con bo tiro exterior Dos boos xugadores De Gran Canaria Eu quedome con a frase Que dicía esta semana Moncho Con respecto a Newly É un xugador que pode xugar Do que queira En condicións prácticamente Para xugar do que queira Si, pode xugar de falso 4 Tambén Un momento dado O que pase que aí Gran Canaria Ten dous xugadores Que estaban en Valladolid O ano pasado O Lyric Que é un xugador parecido Menos agresivo Menos rápido Que pode xugar de 3x4 E Nacho Martín Que o veremos dentro de pouco Por la pista Que é un 4 Con moita capacidade De anotación De fora Faño vos dous Newly A verdade é que Apostábamos por un partido A pocos puntos Pero esto está nos a sorprender incluso 5 minutos 0-3 Xanzóbulos A continuación Con Muscala Asiste para Delas Tampouco Toca Baez Acaba regalando ya Muscala Insiste con Delas Picado Delas O lanzamento Sí Picouse aí Por o seu propio erro En un golpe de Coraxe Anota Delas Fallou fácil E meteu o máis difícil Pero bueno Primeira canasta A ver si se sacan de encima Un pouquinho esa presión Un pouco esa presión Outra vez cambian Aí está Tomás Veñas Estalón para Baez Newly Forzando a Díguar Hay falta de Díguar E vale É que é o que estamos a falar Díguar Vai a atacar Con esa agresividade Sempre Busca muy ben o aro Xoga muy ben Os uns contra un E despois Se llevas un pouco de distancia Capaz de tirar Pero se produxo aí Un cambio Había unha circunstancia curiosa Estaba xa Topoulos con Tavares No poste vais Na mesma sugada Que hai unha diferencia Pois de 40 centímetros Casi Entre un e outro Si señor Dialoga Díguar Con Jordi Aliaga Tiros libres Para Newly De momento Fallou Estous que tentou Aí está o xogador De Valencia Australiano Foi pai esta temporada A súa muller De Valuz Un domingo Pola maña Ele estaba ali Asistindo parto Pius aí lo pequeno Dixo Bueno E agora marcha a xogar Chegou O pabillón Xogabas en Gran Canaria Mediado partido O seu equipo Estaba perdendo Ia en problemas Prácticamente Senquecer Puxo esa camisola Entrou a xogar E remontou o partido Foi o gran protagonista Impresionante Venetra Púmprala A ver a tiros Para Pavel Púmprala Si atacar un pouco Aro Porque a verdade Que a defensa De Gran Canaria É unha boa defensa Pero tampouco está O gradoiro Ao nivel Que pode estar No parece que O feito de ver A posibilidade De gañar De conseguir Tres victorias seguidas Ao millor está pesando Un pouco Na cabeza dos xogadores Ténese que soltar E olvidar Pensar máis en xogar Que engañar Anoto o primero Pavel Púmprala Segundo tiro libre Para Pavelinho Como lle chaman Nosar Un xogador Que calqueira Destador Quere eterno Equipo Anota Pavel Esforzo Xogador de equipo Capaz de defender Ao millor do equipo Contrario De aportar Cousas Intansibles E tansibles Rebotes Defensa Muitas cousas 4-5 4-5 Mais un Gran Canaria Newley Tomás Bellas Balón para Beirán O lanzamento de Beirán Non No rebote Tabárez Tabárez con Muscala Lanza canastra de Tabárez Si agora Que brazo longo Ten Que bárbaro Vos movimentos Agora Colleo Balón Pivotou Muy ben Levantou Lembrides A todos vostedes Que no palco dosar Está un mollador De Cleveland Cavaliers Trent Redden Que ven ver Precisamente A Tabárez O rebote Para Muscala Y hai outro De Atlanta Hawks Que está seguindo As evolucións De Muscala Balón para Delas Delas Canastra de Delas Muy ben Púmprala O que estabas a falar Rompeu Contra un E apareceu Mario Delas Pero asistencia Púmprala Newley Ahí está Loita de Tabárez Si agora Con Nacho Martín Newley Forzando a Delas Man abaixo De Púmprala Recupera Púmprala Sae Púmprala Saca para Xanzópulos Xanzópulos Que penetra Uy A man de Tabárez Púmprala Balón para Díguar Lanzamento liberado De Díguar Non Rebote longo Newley Toma agua Porque moverá Muy ben o balón O Brodoiro Cara dentro Dentro fora Buscar o lado contrario Muy ben Tomás Bellas 3 e medio Para conclusión Do primeiro cuarto 6-7 Buscando a Tabárez Nacho Martín Que entrou en cancha Bloquea a Tabárez Penetra a Bellas Fíltrase Bellas Se vale Vale a canastra De Tomás Bellas Segunda de Muscala Atacou a Muscala Esta é unha falta importante Entrará a Oriol Suponemos Porque no cambio Nese cambio Aí O leeu muy ben Bellas Se atacou Sin darlle tempo A recuperar a Muscala Aí está Dito efeito Como nos apuntaba O noso comentarista Tito Díaz O banco Muscala Con dúas faltas Aparece Oriol Junjin Bueno Tambén Foise Tabárez Si señor O cual Suponemos que entrou Luis Baez Reacción rápida Movimento de Xadez Claro Sentase Muscala O meteito De río Natura Bambús Senta Pedro Martínez A Tabárez Busca non ter desventaxe No poste baixo O que falábamos antes Si está Ulis Baez Contra Muscala Aí desventaxe Aproveitar Cando non está Muscala Aí está Díguar Balón de Díguar Para o corte De Delas Que doi a pelota atrás Recuperou Beirán Balón para Tomás Bellas Tomás Cambiou un ademán Enganou a Díguar Anotou Tomás Bellas Está moi concentrado Gran Canaria Levan tres derrotas Consecutivas Tenen o partido Ben preparado Están moi concentrados De momento Balón para Pumperalan Pumperalan Reverso Balón para Oriol O lanzamento de Oriol Canastra do Cape Anota Oriol Yunjen 8-12 Está ben abrirse Para buscar tiros A 4-5 metros Unha boa Posibilidade Que tamén é bo Que Oriol Entre e anote Cone confianza Da confianza ao equipo A Cone el mesmo Cuidado con Oriol Que o vimos Vamos Imperial No último partido No azar Diante do Barça Foi clave En aquel partido Oriol Tempo morto 2-53 Para a conclusión Do primeiro quarto De momento Dos puntos Pumperalan 4 delas Dos Oriol Yunjen En Rio Natura Monbus Destaca sobre Baneira Bellas Tomás Bellas Con 7 puntos En Herbalife Gran Canaria De Zíper De Zíper No muy largo No muy largo Para evitar este pase Que lo van a buscar ahora De acuerdo Vale Tenemos tres pases Fintar Que vamos a salir Pero seguir con ellos De acuerdo Vale Cuidado con bien las fintas Él no quiere tirar Va a querer penetrar De acuerdo Prevote Concentanos correr Contraataque De acuerdo Vale Que no están fáciles Si no Deslazamos conmigo Vale Si Las canastas fáciles Va a maizrar Nunca me xogas Fuera da casa O equipo da casa Encaixar bandesas E duro Entonces si consiguen Alguna de esas Como esta última De Bellas Pues muy bien Estaba a falar También Pedro Martínez De una xogada defensiva Parece que sabía O que quería O que iba a facer O Rio Natura Pero Si tratabase De un pase longo Él facía referencia A algún pase longo No que Dicía que máis Que estar en riba Que amagaran No enviamos a pizarra No sé exactamente A que tipo de xogada Se referían Y luego rebote Y tratar de correr En canto se pudiera 2.52 Mais 4 Herbalife Gran Canaria Subindo Tomás Bellas Balón para Hensbrod Que entró uno partido Cambiando balón de lado El bloqueo directo Esto lo repite Muitas veces Cambio Que dos xanto Poulos con Martín Pero da igual Porque Martín No postea No busca Balón para Hensbrod Ahí está Hensbrod Hensbrod contra Pumprala Nacho Martín Acaba barriendo esa bola Mande carteiro De listo De Xanzopoulos Xanzopoulos muy bien En defensa Corbacho Rio Natura Monbus ahora Con Xanzopoulos Pumprala Corbacho De las Oriol Junjen Balón para Corbacho Defendido por Hensbrod Penso que estaba a jalar Ahí está Corbacho Corbacho Escapou selle No momento de armar No momento de armar o brazo Xanzopoulos Aproveita Xanzopoulos Y ese fácil Canastra fácil De Rio Natura Monbus Pandesia de Xanzopoulos Bueno Moveron o balón Con paciencia Buscaron un lado Buscaron o lado contrario A defensa de Gran Canaria Con Oriol No momento de 3 Bueno Hay que ponerse As pilas Delas Si cuidado con os tiradores Que cuando empezan anotando Hay que ter muita atención Acababa de meter un tiro A 4 o 5 metros Alguén lle ten que repetir Y recordar a Delas Que non se pode flotar A Nacho Martín Si non vais a apartar Seguro que está dito Agora seguro Que yo está recordando Moncho Pero bueno Unha cousa é Decilo Entendelo E outra cousa é facelo Está diante del O MVP Da última edición Da Liga Endesa E eso non lle regalan a ninguén No, no, no O hubo cambio na dirección Entrou Ráfaluz Entrou tamén Nick Midras Por Delas Tratando de xugar entre pibos Balón para Pumplala Defendido por O'Liri Cambio tamén en Gran Canaria Meteo a man abaixo Hemsbrug Canaste Primera falta de Ben Hemsbrug Partido Cando temo balón Corbacho É 5 contra 5 Pero cando non o tem É 4 contra 4 Porque Hemsbrug Está completamente pegado a él Si señor Ahí está de novo a man de Hemsbrug O pequeno da saga Hemsbrug O Irmán Mediano Está jogando en Toronto Raptors Está fora Si señor Ahí está precisamente Corbacho Lanzamento rápido de Corbacho Non nos rebote Saltou Oriol Cazou no Baez Balón para Hemsbrug Dicía que o Irmán Pequeno da saga Os tres Irmán Este o mais meninho O Irmán Mediano Estaba en Indiana Agora está en Toronto Raptors E o mayor Greg Tivo Un cáncer de cerebro Tivo un tumor cerebral Bueno Fui un drama familiar tremendo Do que afortunadamente Se recuperou E aí está Hemsbrug Este é un triple parecido De Tomás Bellas antes Se esgotaba a posesión Estos fan Son tiros que fan dando Porque se esgotaba a posesión Cinco segundos Non atopan o aro Tiran Son dúas triplas Que fan dando Neste primeiro cuarto Unha de antes De Tomás Bellas E esta de Hemsbrug Ademais leva a ventaxe A oito puntos A falta personal Entra Rafa Luz Tiros libres para Púmprala Tal vez tratar de darlle Unha velocidade máis Ao partido Tratar de correr O que falaba Pedro Martínez De facer eles Ao río Natura Bombús Viríalle moi ben Conseguir alguna bandese Anotar alguna bandese Foi a primeira falta personal De Olini Anota os dois tiros libres Pavel Púmprala Catro puntos para Púmprala Dos segundos Catorce vinte Dos segundos nove Con Olivier en cancha Ahí está Olivier Lanzamento un segundo Bueno Cuidado con Olivier Que alguna de estas Ya llevemos Acabou o primeiro cuarto Seis arriba de momento Moi serio Gran Canaria Maiseis Nozar Moi serio Moi serio Gran Canaria Después de tres derrotas Consecutivas Santa Real Madrid Valencia Caja Sol Gran Canaria Chega coas luces Acendidas Coas alarmas Disparadas E eso na súa concentración Está se notando É un equipo que aspira Sempre a estar entre os oito primeiros Para a Copa Estar entre os oito primeiros Para os play-offs O está a conseguir Empezou moi ben Era líder Con cinco cero Creo Cinco cero O cuatro cero Cinco victorias consecutivas E despois chegaron As derrotas Para eles este partido Tambén é moi importante Chegaron a estar Cinco cero Si Vai comenzar O segundo cuarto Merros de obra a obra Ahí vemos A Rafa Lucia Alver Olive Move de banda Rio Natura Bombus Hacía falta Que Rafa Lucia Metera un pouco máis de ritmo Ataque do Mineraz Con Pupera Do Rio Natura Agora bloqueos Para Corbacho Pero Exacto Balón dentro Para Mineraz O lanzamento de Mineraz Chegou unha xuda Tabárez Veremos esa bola Oriol Oriol O que acabou Recuperando Por ahí Oriol E acabou levantando Hay movimentos Que sai Corbacho A tirar E hay movimentos Que Corbacho Finta que sai E bloquea o pivot Dentro do mesmo movimento Buscando balón interior E agora Foi o que intentou Hensbrou Balón de Hensbrou Para Olive Sube Tabárez Pro bloqueo Ahí está Hensbrou Marcha de Mineraz Ataque Hay falta personal En ataque Estaba situado Rafa Lucia Y oyo a Rafa Que se pudo bancar Falta en ataque Indicada por Jiménez Ahí está Si muy bien Rafa Ahí estaba Paradiño Quedo Esperando Y ahí vemos de nuevo Tapón de Tabárez Metendo a man por detrás A Nacho Martín Chegou Oriol Capturou o rebote E anotou a canasta O mais listo Subindo bola Rafa Luz Corbacho Ahí está Corbacho O lanzamento Tripla de Corbacho Muy bien Muy bien Ahora bloqueo A Oriol Es ahí Con bloqueo Parece que vaya algo Rinqueante Como cosiando Hensbrou Nacho Martín Tabárez Oyo que ameaza Porta atrás Al ver Olive Hensbrou O bloqueo de Tabárez Arranca Tabárez A continuación Balón para Olive Olive con Rafa Mete a Tabárez Tabárez Corpo de Oriol E por outro lado Daré ya o Rafa Luz Con Tabárez Vamos, vamos Un pouquinho máis O siesto de Moncho Fernández 28-29 O lanzamento de Corbacho 3 3 para Corbacho Segunda tripla Do Canoneiro 31-29 Anotando fácil Nos últimos minutos Os dois equipos Importante Eso é importante Para Corbacho Para o Río Natura Oliver tratando De responder Non, non quere Rebote para Rafa Luz 2-58 Están a xugar O ataque Medio en transición Ahora boa defensa De Gran Canaria Corbacho con Delas Corbacho Enganchouse Newly O lanzamento Non, non rebote Newly Correndo Newly Tratando aí de entorpecer Corbacho Mete a directa Newly Canastra de Newly Van dúas seguidas Así, eh Van dúas seguidas Esto Tengo que controlar Porque son canastras Que fan dano Suben a Moraldo Gran Canaria Newly Que está Subar tamén Un bom partido É moi agresivo Nún contra un Hay que tratar De conquerir Que Claro, o que pasa Que é fácil Decirlo, non? Aí vemos a Corbacho Que Pois non é capaz Non que está gustando Seguramente a Moncho Fernández Como está notando Como de fácil Gran Canaria Nos últimos minutos Tempo morto E aí está Pedro Martínez Buenas posicionas Buenas posiciones Buenas posiciones Depensivas De fácil posicionar Vale A Tomás A Tomás No principio Este cuarto Conseguir Baez Balón para Oriol Y hai falta Personal De Nacho Martín Penso La defensa De un contra Contra Oriol Aí hai un aventase Si Está Cobran Muy ben buscada Polo Río Natura Con Bus Un aventase Que pode ter aí Contra Nacho Martín Oriol No poste baixo E a primeira falta Personal De Nacho Martín Balón para Corbacho Trata de sair Delas O balón Por arriba Para Oriol Vale Vale Esa de Oriol Falta personal De Nacho Martín Fintou Muy ben Para sacar Canasta De falta Verdad Que está Está a dar un curso De ataque De defensa Oriol No partido de Ose Tengo un máster En fintas De esas O dos No sé Pero impresionante Oriol Con esas fintas Talento Le va toda vida Facendo esas fintas Y siguen funcionando Mire si son boas Igual está No sé Un mellor momento De la tempada O sea No partido de Barcelona Y ahora mismo Está a jugar Un partido completísimo 10 puntos Oriol Yunjen Tremendo No se bota de menos A Buscala Para nada Segundo de Oriol Dentro Ollador Dos Alanda Hawks Que se ha viu Que mire para Oriol Si Se ha chegou Sarno partido Diante do Barça Querendo ver a Muscala Fronte un gran equipo Y ve un gran partido De Oriol O si esta vendeutro tanto Pues si Pediendo dentro Nacho Martín Ahí está Nacho Fronte a Delas O corte de Newley Amante Delas Muy boa parte Delas Xanzopulos No otro lado Primera condición Xanzopulos Libre de Baez Vivo traballo Baez Cae ya Delas Cae ya Delas Delas Ayuda Delas Bueno Delas Que bola Chega Oriol Tampouco Toca Baez Balón para Baez Nacho Martín Última posesión Pero bueno O Río Natural A Mombús conseguiu Neste cuarto Dar ya volto O partido Guerreiros Das Zonas O que se está repartindo Ahí dentro Bueno Que intensidade Balón para Nacho Martín Lanzamento cómodo Non Rebote para Xanzopulos O lanzamento De Xanzopulos Bueno 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 Que canasta Acaba de meter Xanzopulos Que bárbaro Que canasta Increíble Acaba de meter Vini Xanzopulos Increíble Aguinda Un cuarto Magnífico Do Río Natura Mombús Que pena Que se acabe Este segundo cuarto Bueno Bueno Increíble Que segundo cuarto Espectacular De baloncesto De altura De Río Natura Mombús Culminado Con esa tripla De campo A campo De Xanzopulos Que barbaridades Acaba Está da semana Casi da liga Aquela de Felipe Reyes Mansa cabeza Están sebotando As mansacabezas A los afeccionados O que acabamos de ver Ahí está Acababa Se aposesión Ahí cuando se percata Medio caendo Trompícase Y ahí Toma Está detrás Do tiro libre Propio Increíble Mira Mira Desde aquí Mola A ver Porque se hay como Trompicado Ahí Torcio No ceño E toma Canastón Pues sí señor Canastón Tremendo O de Xanzopulos Tempo de descanso Nosar De ulla volta A situación Río Natura Mombús Que agora mesmo Espera No, no Espera que Espera que no la dan ¿Cómo? Espera que no la dan Bueno Bueno pues Vamos a ver A repetición Pero Parecía dentro de tempo Bronca Monumental Nosar Acaba de decir O colegiado Hay unha toma Que se ve O tabueiro De cara A ver A ver Vamos a ver Ahí Uff Sí Sí Pues sí Pues sí Y que non se ve Si saiu O sea Agora Se pon roxo O balón Inda están Nas mans Parece que sí Que poden ter razón Sí Poden ter razón Unha magua Porque de logo Era a canasta Do ano Sí señor Bueno Bueno pues Poco menos Chafou nos un tanto Ese final Pero ainda sí Foi un gran Gran segundo Cuarto de Río Natura Bombos Bueno Vamos a hacer Unha pequena pausa Imos revisar O que fixeron Os nosos equipos Da A Dico Ouro Nuns segundos Ruidosar Señoras e señores Un saudo de novo En moi bos días Unha hora Daza nove minutos Desde o multiusos Dosar 36-31 Resultado parcial No intermedio Entre Río Natura Bombos Y Herbalife Gran Canaria Atrás deixamos Unha primera metade De gran baloncesto Mais táctica Mais trabada Nos primeiros 10 minutos E realmente fantástica Nos segundos Por certo Así acabou Con este lanzamento De Xanzópolos Vale ou non vale Está en tempo Ou non Observen o tabuleiro Que serve de referencia Bons en vermelho Ou non Tiene moitísimas dúbidas A man esquerda De Xanzópolos De Xanzópolos Non está no balón Eu creo que Cando se pon vermelho Aí A bola xa está no aire Vamos a ver Agora mesmo Aí o ten a balón A man Agora A man esquerda Se non ten contacto Con o balón Non se ve ben a dereita Porque está tapada Está tapada por o propio balón Mais alá Mais alá De que a acción É moi complicada Sobre todo Nos momentos Ainda con instant replay Eu entendo que é moi complicada Pero de todos os hitos A mí gustaríame Facer unha reflexión Persoal Mais alá De que esto Se xa Río Natura Difícil Pero é verdad En caso de dúvida Pois dar a canasta Dar a canasta Si unha canasta É non saca ningún tipo de vantage Por esa milésima E falamos de baloncesto E espectáculo Na NBA Unha xogada como esta Eu creo que nunca se plantexaría O espectáculo Balón para Tomás Bellas Comezú Terceiro e cuarto Lanzamento tripla De Tomás Bellas Unha igual Que no primeiro cuarto A verdade que a primeira metade Tuvo dúas partes Unha primeira dominada Polo Gran Canario Unha segunda dominada Polo Bradoiro Esperemos que este terceiro cuarto Non se pareza ao primeiro É que todo isto Que comentaba sobre A promoción do baloncesto O pulo do baloncesto Non momento Non que hai tantas xuntanzas De xornalistas De directivos De adistradores Como tratar de mellorar O baloncesto O lanzamento de Xanzópolos Non Pois hai que empezar o mellor Por estas cousas En pensar que isto é un espectáculo Que en televisión isto é un espectáculo Antes que nada Un espectáculo Todo o que pode axudar o espectáculo Desde clarificar reglas Ou ser o máis transixente O mellor nos pasos O en este tipo de situación se axuda Bueno Duas triplas consecutivas De Gran Canaria Núria agora Estaba moi pechado Na axuda Díguar E o vi moi ben O xogador de Gran Canaria Cambiou o balón de lado Parcial de 6-0 Recuperou Mando no partido No electrónico Herbalife Gran Canaria Parece que volveron Coa cartilla ben lida Xanzópolos Balón para Muscala Lanzamento de Muscala Non No rebote Baez Pero te que facelo Contra Tabárez Buscar eses tiros abertos El tempo a man A 5-6 metros E a Tabárez vai de costar Chegar hasta ahí Herbalife Gran Canaria Con Tomás Bellas Con Ñuli Con Tabárez Con Eulís Baez Aí está Bellas De novo Non E con Beirán Ese o quinteto De Gran Canaria Río Natura Bambús Con Xanzópolos Con Púmprala Con Díguar Con Delas E Muscala 36-37 Xanzópolos Bloquea Muscala Púmprala Púmprala Fronta Beirán Aí está Púmprala Saca bola para Xanzópolos Xanzópolos Muscala Lanzamento Canastra de Muscala Pois moi ben Buscar esas posicións A 5 metros do aro Sacar fora do aro A Tabárez E se non vai Pois tiros Primeira canasta No partito de Muscala Primeiros dos puntos Pro pivote estadounidense Falta de Díguar Si é que Niu Lui Cada vez que le marcan Un bloqueo Cada vez que ten o balón A súa primeira opción É ir cara ao aro Está Bueno Ese é un xocador De por sí agresivo Pois está Tremendo Move de banda Beirán Balón para Tomás Bellas Beirán Baez Frontal Delas Recibe Beirán O lanzamento de 3 Non Rebote longo para Delas Si En rebotes 20 leva Rio Natura Bombus Dazo 8 Herbalife Gran Canaria Buscala en cara Buscala con Tabárez Bonito duelo Nono xoga Boaman de Niu Lui Tocou Niu Lui Serán 13 segundos de posesión Para Rio Natura Bombus É que además Tabárez Tengo outra cousa Que ten 21 anos É que ten en conta Tambén O seu corpo Ainda se pode formar Moito máis É un xogador Que bueno Que ten un nivel Ten unha progresión enorme Unha capacidade A posibilidade De progresión enorme Con problemas 137 O primeiro Dentro Primeiro punto no partido Para Ben Diwar Necesita o seus puntos Rio Natura Bombus Si Necesita anotar Unha vez máis Empeza como no principio Con problemas de anotación O parcial Bueno Para parar o contraataque Volve a empezar Ven en defensa Gran Canaria Volve a empezar Espeso En ataque Rio Natura Bombus 642 Terceiro Cuarto Parcial en 4-8 De momento non é moi Pero bueno Malón para Neuli Bloquea Tavares Arranca Tavares Na continuación Neuli Meta directa Neuli Taua adentro Claro Claro Hay que paralo Despois Se xa en 1 contra 1 Se xa no bloqueo directo Porque el encara o aro Va en cara o aro Está condicionando a mais A defensa de Rio Natura De momento está topando O camiño do aro 11 puntos Neuli Xanzopulos O movimento de Diwar Agora sai De las Cara a outro lado Balón para De las Perseguido por Neuli De las falta de Neuli Segunda falta personal De Brad Neuli A falta clara de Neuli Dialoga Moncho con Xanzopulos Baixo Banco O base grego Regresa Rafa Luz Igual se va a falar De esa canasta de Bellas No balance defensivo Problemas Diwar Rafa Luz 9 segundos de posesión Bloquea de las Rafa Vamos a ver Non sei que pitou Pero parece que falta Si é de Muscala É a terceira Si Pois si Muscala Terceira Falta no bloqueo Terceira falta Personal Importante Muscala Non a La verdad é que non a Puidemos ver Estaba tratando de bloquear O defensor de Diwar Dixo árbitro Dixo que se moveu No bloqueo Pero claro Beirán Balón para Tomás Bellas Tomás Saca para Baez Rectifica rápido Rafa Baez Balón para Bellas Bellas para Neuli Lanzamento de tres Move Ben Gran Canaria Anota Neuli 14 xiana Conta de Neuli Empeza Ben Como empezou o partido Diuli 44 x 40 Con problemas agora Río Naturo Mombús Balón para Delas No cambio con Tavares Saca para Rafa Rafa para Púmprala E hai falta Personal de Tomás Bellas Vuelve a estar Primeira Vuelve a estar Muy serio Gran Canaria E o parciale De 4 x 13 Descansa agora Si para Muscala Volve Oriol Junjen Oriol Casi 14 minutos Se ha de acción Neste partido Hai falta que Apareza alguien Porque se necesitan puntos Ahí está Púmprala Púmprala contra Beirán Pecha Ben Beirán Non pode conectar con Oriol Balón para Baez Ulis Baez Muy atento Un jogador Muy muy listo Beirán Penetra Canastra Outra penetración Mais E outra canastra De Gran Canaria Tempo morto De Moncho Lóxico Porque o parcial Se é de 4 x 15 Volve a estar Espeso En ataque O ataque Non está fluido O ataque de Río Natura Monbus A defensa de Gran Canaria Volve a ser muy boa Como no primeiro Cuarto Tempo morto De Moncho Fernández Hai que arranxar Isto como sexa Problemas Para Río Natura Monbus E a todo isto Mais partidos En xogo Nesta maña de domingo Laboral Cucha 68 Valencia 73 Mais 5 Para Valencia Quedan 3 minutos e medio En Opalau A piques de Chegalo Intermedio Barça 37 Unicaja 43 Mais 6 Para Unicaja Así están Os partidos Nesta maña de domingo De hoy ha vuelto Valencia Estaba a perder Por 5 puntos De hoy ha vuelto Nestes últimos minutos O partido 68 73 Está gañando Agora mesmo En victoria En victoria Estamos viendo A Newley O azote A todo momento Da defensa De Río Natura Monbus 14 puntos Para Brad Newley Gran Canaria 12 De Dazaoito En tiros de 2 66% 7 De 15 En tiros de 3 46% Y eso sí En los tiros libres Levan 1 de 6 Sí Falló 3 Eulis Baez Pero bueno Volven a estar muy metidos Los partidos Vamos a ver si Las perdas Están muy contidas Río Natura Monbus Levan 6 9 Gran Canaria 15 puntos En 5 minutos De cuarto Gran Canaria Dewar Rafa Luz Hay falta de Tomás Bellas Segunda Sí Es importante Que Rafa Castigue a Tomás Bellas Sí Ahí está de nuevo A segunda falta personal De Tomás Bellas Obedewar Balón para Púmprala Ráfalos 40-46 Recibe Dewar Rafa Bloquea a Delas A continuación Balón para Delas Colase y non Aparece un Tavares E condicionó O tiro de Delas Beirán Pasos Pasos de Beirán Y ya mirando Para otro lado A ver donde estaba Tomás Bellas Y escapose Y ya Iope Sí Ahí vemos Mira ahí como levanta 2-3 Kandosira Kandosira a cabeza Pétez en un problema Menos de 4-5 Perros de Obradoiro Obradoiro No multiusas Púmprala Púmprala Ráfalos Bloquea a Oriol Púmprala Balón para Dewar Dewar Con valentía Dewar Chega a Oriol Nada Tavares Está intimidando Tavares No da segundas opciones Ahí de baixo Newley Boa defensa De Púmprala Agora Parece que Hay razón Que parece que No fai nada Pero saber que está Por ahí Que anda por ahí Está intimidando Mueve Beirán Tomás Bellas Baez Preparado Corbacho Para entrar de nuevo No partido Va a haber falta Personal Dewar La marcase De Beirán Tercera falta Personal de Dewar Ahí Viña Tratando de Pegarse a Beirán Va a ser banco Dewar Entra Corbacho Y regresa también Albert Olive Senta Sebellas Todo visto Con 4 minutos Tercero cuarto Mais 6 Gran Canaria 5 segundos De Morouse Eulis Baez 5 segundos Recupera posesión Río Natura Mambús Pues mira Una xudada tonta Que axuda Mira, mira Faciana de Pedro Martínez La de Estrador Ahí no centro Probablemente o erro Fuera de Tavares Porque Eulis Parece que estaba esperando Que fizeron otra cosa Como veras Ráfalos Atención O corte de Corbacho Perseguido por Neuli Tratando de meter Lo cuo ahí Para enganchar A Neuli Oriol Observa Los bloqueos De Oriol Con Neuli Balón para Corbacho Corbacho Amando Olive A pelota que chega A pelota que chega a Pumpera Lo lanzamento 2 segundos Nada Castañazo Rebotea Oriol Pide Pumpera Balón de nuevo Para Pumpera Lanzamento de 4 metros Tampouco non quere Toca Tavares Veirán Outro rebote De ataque de Oriol Un bom pase Dubidou No tiro Acercouse Tampouco Alver Olive Pasos Eu creo que hai pasos Aí na saída De Neuli É que estaba buscando A Neuli Para atacarlle Para atacarlle a Corbacho Eu creo que A receta de Neuli Vamos Está clara Se pode correr Que corra E se non sempre Para dar aí un aclarado Para atacar a Corbacho Aí está Un aclarado Para atacarlle a Corbacho O O seu par Vamos Neste caso Corbacho Ráfaluz Sube Oriol Balón para Oriol Oriol Contra Tavares Mete o corpo Dentro Perfecto Usar o corpo Eso se chama Usar o corpo De ataque Muy ben Contactou Separou E conseguiu sacar o tiro 15 puntos Oriol Junjen Neuli Agora máis difícil Con Pumperla Beirán Albert Olive Bloquea a Tavares O lleno cambio Tavares queda con Ráfaluz Si pero Beirán Non o buscan O reverso Sae Delas O lanzamento de Beirán Con fortuna Acabou anotando Beirán Van duas ou tres veces Que pasa eso E buscan subir No lado contrario Non buscan ese emparellamento Non buscan a Tavares Corbacho Con Pumperla Balón de Pumperla Para Delas Ráfaluz Ahí está Rafa Mete un balón complicado Para Delas Aparece un Tavares A intimidar Ahí está de novo Oriol La finta Pica Tavares Busca Tava Condiciono Tiro Tavares de novo Si ahora si Ahora si O rebote O rebote foi para Baez Olive Nacho Martín Ahí está Albert Olive O lanzamento Non Fallou Neuli Reboteou Delas Saca rápido Rafa Balón Río Natura Río Natura Mombus Como está Como está Afección Agora mesmo Ollo Ollo O factor Sar No momento No que volve Nick Linderas Si por Mario Delas Tratando de meter Unha marcha Mais o público A ver se lle chega O equipo 44 48 Notablemente atascado No tercero Cuarto Río Natura Oito puntos Muy diferente O segundo Pero bueno Esperemos que o último Se se ha parecido O segundo Púmprala Ahí está Púmprala Bloquea Oriol A saída de Nacho Martín Dubidou Púmprala Non a Estaba Ben Pero un poco Baixo Non a Gardaba Ahí Míneras Claro Oliver Tapona Ben Rafa Luz 17 segundos De posesión Entró uno partido Hemsbrook Bloquea Tavares Oliver Nasuda Oriol Oliver Fronta Oriol Vai no buscar Ahí está Oliver Cola Se aguanta Oriol Saca o lanzamento Oriol Tavares Sin saltar Oliver Que avarre Dentro Canastra De Albert Oliver Una vez más Nese parellamento Que cambian Non buscan a Tavares Buscan un contra un De fora Tambén é verdade Que todos Tenden presencia No rebote de ataque Con Tavares Contra un pequeno Bueno Elixen esa opción Agora foi Luis Ben Rafa Luz 6 arriba Gran Canaria Balón para Mineras Lanzamento Canastra Esta xa Conllecemos Duano pasado Con Hamel Este movimento Oficio boa A Hamel Conseguiu Muitas canastas Así Albert Olive Preparado Baez Para regresar Quedan 20 segundos Abertos Os aleiros Dixendo que pase O tempo Al ver Olive Arriba Os pivotes Ahí está Olive Olive que saca Para Beirán Evita Pumpera Lanzamento Tabares Pumpera La que avarre Y acaba Y acaba Pues muy mal Beirán Muy mal Beirán Porque estaba Tabares Só de Baixo Doaro En vez de buscar Un contra un Penso que un balón interior Estaba completamente Só de Baixo Doaro A Tabares De momento Non lle dan moito 46-50 Acabo Terceiro Cuarto Voy repasando O que foi Bueno O que son Eses tres primeros Cuartos Que nos deixe o partido A mí chaman Atención A estadística De tres puntos Tirou nove veces A Canastra Río Natura Bombús Moitos menos Das habituais E a Gas Corbacho Aquí non anontou Ninguém Como selle Faltase un poquinho De tiro E tamén O plantexamento Defensivo De Gran Canaria Seguro O Bradoiro Utiliza moitos Bloqueos indirectos Xoga moitos Bloqueos Para tiradores Están moi atentos Neses bloqueos Están a conquerir Que non este En fluido O ataque De Río Natura Bombús Ahí Bueno Aparece Oriol Aparecen Xugadores Interiores Pero a defensa De Gran Canaria Está a conseguir O seu objetivo No primeiro Cuarto Con Keriu E no segundo Perdón No terceiro Vamos a ver Neste último No terceiro Cuarto Foi demoledora A defensa De Pedro Martínez 10 puntos Río Natura Bombús Move Corbacho Últimos 10 minutos De acción Nosar Río Natura Bambús Busca Cuarta Victoria Engancharse Apelencia Apelencia por la Cómodo Rey Ahí está Rafa Luz Balón para Corbacho Mete para Oriol 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 con Baez Cinta Canastra Chegou na xuda Nuli Pero aguantou Oriol Canastra de Oriol E que ahí E que ahí é donde É que ahí é donde ten É que ahí é donde ten En ventase Oriol contra Baez É muy ben buscado Aislaron Corbacho saiu fora Aislaron a Oriol No poste baixo O balón foi por enriba É muy ben Que xa se Eulis Baez Un golpe Cobrazo de Oriol Atención a Oriol Daz a sete puntos Nunha xeira De sete de onz De oito de doce En ausencia De sete rebotes En ausencia De tiradores Aparece Oriol Daz a sete sete Bestial O Oriol Junge Hensbrook Nuli Hensbrook Con Oriol Vai no forzar Chega Pavel na xuda O salto de Nuli Con fortuna O lanzamento de Olibey Non Aí falta Non rebote De Minenaz Desbrazou a Baez Unha xudada ofertunada Porque o pase de Vansbrou Bastante inocente Cuarta falta Personal de Nick Minenaz Unha lástima Porque Aí o esforzo De Púmprala A xuda Que lle botou Aí a Oriol Creara aí un problema No ataque A Gran Canaria E a falta de Minenaz E agora E agora Mentre esviamos A repetición Houve unha nova falta Que será de tiro Anota Nuli 15 puntos para Nuli Creo que de Corbacho A segunda Non a vimos Pero Dava impresión Segunda de Nuli Quedase curto Rebote para Oriol Caminho dobre dobre Oriol Jungec Si probablemente buscarán Agora Porque tem ventaxe No poste baixo Van a bloqueos Para exteriores É que non se ve Corbacho Rafa Esa xa coñecemos Non falla Chego Oriol Acaba tocando Baez Posesión Río Natura É unha xudada Ataque para matar A xuda defensiva Do base Cando xa de Corbacho De bloqueos O base Que pasa corta E se o seu par Vai a xudar Aí Ganalle as costas O lanzamento de Corbacho Non Rebote longo Para Nuli Pechou ante Púmprala Albert Olive Menos de nove Hensbrook Nuli Saint Nacho Martin Hensbrook Albert Olive Hensbrook Contra Corbacho Aí está Hensbrook Finta O lanzamento de Hensbrook Chegou unha xuda Oriol Balón para Púmprala E hai falta de Baez Quedouse curto Hensbrook É muy ben Púmprala No rebote É na saída Sair tratando De buscar o aro contrario Primera falta personal De Eulis Baez Aí o vemos Rebote É saída Balón en ataque Para Rafa Luz A tres 48-51 Mineras Buscando dentro Oriol Aí está de novo Balón para o capitán Oriol Traballándose a Baez Oriol tratando de colarse Oriol levanta Non Rebote para Nacho Martín Bueno agora tal vez Sacar o balón para fora Estaba Rafa Luz Completamente só Talvez abusou un pouco Pero bueno É normal Oliver rompe a Púmprala O deixa para Baez O lanzamento con dúbidas Que non Rebote para Oriol Que xa están os nove rebotes Ese é o talón de Aquiles de Baez Un xugador pequeno Para ser center E con pouco tiro exterior Para xugar de Castro Pero bueno Tengo outras moitísimas cualidades Mineras Rafa Luz Aí está Rafa Claro Claro se está Oriol Con un pase Ten que estar Rafa Defensa sobre Corbacho Mira Corbacho Porta atrás Canastra Canastra de Corbacho Asistencia Oriol Junjen E que Oriol Aparte de ser moi listo Sabe Que a Corbacho persigue Hay facilidades para eso Porque o defensor de él Está moi perto de él Oito puntos para Corbacho Nacho Martín Importante esta defensa Newly Parase Lanzamento de Newly Non Agora non entra No rebote Esa para Mineras 50-51 Aí está A un punto río Natura Mombus Como está o partido Verros de obra a obra No multiuso dos ar Rompendo Púmprala Es cachona Púmprala Pro 52-51 Por o lado contrario O bloqueo Atopou Unha vía grande Para chegar a Varo Por riba No marcador O conxunto galego Gensbruck Ollo con Gensbruck Hay falta de Oriol Non O tapón de Mineras Baez Balón para Gensbruck O lanzamento Non se arrugou Gensbruck E acabou anotando Despois de rebote de ataque Dentro fora Triple Anota Gensbruck Seis puntos para él Marca xogada Rafa Luz 52-54 Hay que notar agora Prasiente, que sabe aguantar la presión. Sí, sí. Anotó, Alverolivé, tiempo muerto en la cancha. Están a aparecer los tiradores. En el momento, tres triplas seguidas. Parece que o acerto vuelve. Está claro que es un partido dominado por las defensas, pero no que hay rachas. Sí, hay rachas. Los ataques resultan realmente incontibles, tanto por un como por otro lado. Corbacho es un jugador así. Corbacho puede estar desaparecido todo partido y de repente aparecer con que hay dos triplas seguidas. Si además consigue alguna canasta, alguna porta atrás, el de Ixar o seu defensor, como esta. Mira, fíjate. Pues, millor, claro. Sube. E creo que necesitaba o Río Natura Mombuxa, eran puntos. Estaba 10 puntos solo en el tercero o cuarto. E ahora mismo, en este cuarto, se aleva 9 de estos minutos. Oye, por cierto, Tito. Coñeces muchos jugadores, Caminho, dos 38 anos, en Liga ACB, capaces de asignar un doble-dobre. Pues, no moitos, no. No moitos, eh, pero oye con Oriol Junjen, que está ahí, ahí, eh. 17 puntos, 9 rebotes, unha asistencia y unha recuperación. 22 de valoración pro capitán. Partidazo está a facer Oriol, partidazo. Está tremendo. E o traballo defensivo, tamén, eh. Cuidado, eh, que está... Están no palcos olladores de Cleveland Cavaliers que necesitan un cente. Non se vayan a equivocar. Y en vez de 37, vexan de azacete. Oriol está, no sé, un mellor momento. Sí, claro. Non seis nunos dos mellores momentos da súa carreira, eh. Porque está a facer, desde logo, os dos últimos partidos en Sar, tremendos. Ráfalos. Volveu a cancha Muscala. Ahí está Rafa buscando a Muscala. Balón para Mineras. Lanzamento de tres. Tripla de Mineras. Importante porque volveu Tabárez. E importante abrir desde fora. Esta tripla é importante, eh. Un jugador máis implicado en a notación. Anota Mineras. Importante canastra como nos apunta Tito Díaz de Nick Mineras. Tomás Bellas. Balón para Neuli. Bloquea Tabárez. No cambio, queda Tabárez con Púmprala. Amande Muscala. Tomás Bellas. Neuli. Vai a atacar a Muscala. Ahí está Neuli. Muscala, Neuli. Aguanta bien Muscala. Puede haber falta, no indicaron nada. Sí, por la gama está en cuatro, ¿no? No, tres. En tres, sería cuarta, sí. Dando tres. Púmprala. Busca a Corbacho. Es que está Tomás Bellas con Corbacho, eh. Sí, está tratando Corbacho de que lladean. Balón para Púmprala. Saca para Muscala. Lanzamento de cinco. No, en ese rebote. Mide mal. Mide mal Nacho Martín y en otra Mineras. Claro, Muscala abriéndose para atacar de a Tabárez. Es muy buen rebote de ataque de Mineras. Está seguindo arriba Mineras. Tabárez. Escoiten o ruido no usar. Impresionante. Nacho Martín. Contra Mineras. Aguanta primera embestida. Segunda de Nacho. Paseño atrás. Lanzamento. No, un rebote para Muscala. Boa defensa de Mineras, a pesar das cuatro faltas, eh. Aguantando fantástico Mineras. O ataque de Gran Canaria. Unha vez máis a defensa volve a aparecer cando máis falta fai para o río Natura Monbus. Tres arriba río Natura Monbus. 60-57. Ahí va Corbacho. Ahí llega Corbacho. Bloquea Muscala. Lanzamento desequilibrado. Nada. No rebote. Púmprala. Y ahí falta de Nacho Martín. Provocó a falta. Muy bien o rebote. En carreira vaya chimpo de Púmprala. Falta de Nacho Martín tercera. Sí. Segunda falta en este último cuarto de Gran Canaria. Salto poderoso de Pavel. Salva da catorce puntos neste período. Vai xeo van con Nacho Martín. Cinco puntos, cuatro rebotes para Nacho Martín. Non tivo xeo mellor día o xeo. Corbacho xeo arma, tira, non. Rebote para Tavares. Mete Llamán Púmprala. Tomás Bellas. Tres, 45. Hensbrook. O lanzamento. Bueno. Non entra. Rebote. Baez. Coa esquerda. Bonita canastra de Ulis Baez. Sí. Traballada, eh. 60-59. Vaya final de partido nos agarda. Sí. Ráfaluz. Está bonito o partido. Boas defensas. Rachas en ataque. Muscala. Mineras. Lanzamento. Non. Non rebote Púmprala. Hensbrook que pecha. Mete a man Púmprala. Bravo. Falta de Púmprala. Estaba Ráfaluz. Si non tapa o pase. Púmprala estaba Ráfaluz muy perto de Roubar. Na línea de pase. Sí, estaba na línea de pase. Está diciendo Púmprala. Está comentando ya Peruga que el collo balón. A ver. A ver. Ahí. Ahí. Pues sí, creo que limpo, eh. Con a esquerda, eh. Eu penso que sí. Una recuperación limpa, eh. Intercepta a trasectoria. Non llevai o contacto. Non llevai a man o xegador. Sí, sí. Creo que ten razón Púmprala, eh. Sí, sí. Tomás Bellas. Bueno, defensa importante, eh. Que non se poña por diante Gran Canaria outra vez. Ahí está de novo. Cambio grande-pequeno. Tomás Bellas mirando para Tabárez. Encara Púmprala. Paseño atrás. Lanzamento non. Rebote para Muscala. É que está a aguantar. Vengo, un contra un. Elise sempre Gran Canaria. Se hogar o pequeno contra o grande. E non buscar balón interior. Non confían en Tabárez, claro. 60-59. Agora hai que anotar. Corbacho. Vamos, Corbacho. Púmprala. Recibe Rafa. Sete segundos. Balón para Púmprala. Corbacho. Lanzamento de tres. Sí. Ao final. Tres de Corbacho. Newley pasou varios bloqueos, pero non conseguiu pasar o último. Acabou no Chan Newley e acabou dentro a tripla de Corbacho. Anota Corbacho. 4-9 pro Canoneiro dosar. 14 puntos de Corbacho. Oito deles no último cuarto. Daza sete puntos leva ao Rio Natura Momus neste cuarto. Cando só anotou o dez no anterior, no? Parece que se repita a historia da primeira metade. Un cuarto para o primeiro, cuarto para a Gran Canaria. Según con 14 puntos de... Con 14 puntos de Pradoiro. E no segundo, 22. Bueno, pois neste terceiro, cuarto, dez puntos. E fixate Corbacho. Non está igual nos porcentaxes do inicio da temporada pasada. Parece que non está no mellor momento, pero levaba 2,25 triplas de media por partido, o xe xa 4. É dicir, pouco a pouco, a máquina comeza a toller temperatura. É condición a defensa do outro equipo. Se adigo, cando ten o balón, o partido de cinco contra cinco, pero cando non o ten, o seu defensor ten que estar pegado a ele. Por certo, aí vemos coa pizarra o delegado, a Frank Grela. Xa saben que estivo tres partidos ausente, porque é actor, e estivo protagonizando unha película en Nova York. En Nova York, sí. E agora se está de volta. Bueno, pois que millor que volver con unha vitória, non? Sí, seria outra boa película, desde logo. Sería, estaría ben. Sí, señor. A desta maña de domingo. Importante agora, estes minutos a defensa, non? Que a defensa do Obradoiro en este último cuarto, espléndida. Agora que esta defensa, hai que facer boesa tripla de Corbacho. Aí cambia outra vez. Gensbruck, con Muscala, de fora dentro. Aguanta Muscala, o tapón de Muscala. Balón para Tavares. Sí, no rebote. Rompe unha Tavares. Claro, é a segunda opción. A primeira opción é atacar un contra un contra o Pivo. Segunda verde que consiga o rebote. Anota Tavares. Gantros puntos para el. Ah, que bonita. Bueno, que bonita. Vale, 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 vale. Que bonita, Suga. Vale, Sade Púmplela. Es que pase, Suga da ensayada, porque nada máis recibir, se ha de o pase. Sete asistencia, Rafa Luz. Ahí o vemos. Ahí está. Prácticamente, sí, sí, prácticamente sem mirar. Sabía onde, onde teña que poñer esa bola. Muy bonita y muy importante, porque además da un tiro libre. No adicional, Púmplela. Para Poñelo, 66-61. Aguanta, aguanta o siesto Moncho Fernández. Cinco arriba, dos minutos. Vaya final de partido. Tomás Bellas, Baez, Hemsbrook, bloquea a Tavares. De nuevo Baez. Ollo que queda só Tomás Bellas, deseasuste. Castiga Tomás Bellas. Sí, eu penso que cambiaron. Corbacho non estuvo, parece, parece, me, no sé, foi moi rápido. Pareceu Corbacho non estuvo atento, deixou só a Tomás Bellas na esquina. 66-64. Avantaxe, quedou en dous. Ráfalos, indica ya Mineras, Ollo con Mineras que está perdido. Non se vai a rendir, eh, isto está claro. Púmplela, púmplela fronte a Hemsbrook. Deixa para Mineras, pára se lanzamento de cinco, non. Acaba tocando Newly, salva una, Hemsbrook. Tomás Bellas, minuto 20. Dos ataques estragados de Río Natura Monbus, Ollo. Hay que defender forte agora. Esta defensa é importantísima. Hemsbrook. Baez. A ver que buscan, van a buscar directo de Tavares. Sete segundos. No cambio para Muscala. Uy, uy, que regalo de Hemsbrook. Ráfalos, ahí está Rafa. Mete a man, bueno, esa bola. Pero por favor, esa man de Hemsbrook. Esa bola era importante. Hemsbrook, move rápido para Newly. Desesperas ahí arriba. Desesperados los aficionados. Se parte de Banco de Río Natura. Tomás Bellas, balón para Baez. Paras, el lanzamento de tres. No, rebote, toca Tavares. Captura, buscada. Últimamente, no consiguen atopar a Ventasia. Tivieron que recurrir aos triples de Baez. Importante este ataque porque de conseguir canasta, vende un partido. Aquí está o partido. Cabeza, Ráfalos. Bloquea a Buscala. Buscada a Corbacho. Corbacho, o lanzamento. No, rebote de Tavares por Riva Duaro. Saca a Tavares, balón para Bellas. Con problemas, Hemsbrook. Baez, balón picado para Newly. Anota Newly y empata. Qué magua. Sobre todo, a respuesta a un fallo, un ataque, ¿no? A respuesta de Gran Canaria tremenda. Rapidísimos. Non conseguiron parar. Pero bueno, hai 15 segundos. Quedan 15 segundos, unha décima. Posesión para Río Natura, Mombús. Sacan en campo de ataque. Partido empatado a 66. Si antes do partido. Nos din 66-66. 15 segundos de posesión. Firmamos todos, eh. Están a falar da... Que xugada a Elixen. Está o partido, vamos. Vamos, se nos diga antes que este o final, todos contentos. Pois sí, todos contentos. Así que... Vamos a ver si... Parece que non está en bonus, ¿no? Gran Canaria. Pois mira, le van tres faltas neste último cuarto. Bueno, van a gastar a última. Seguro van a ter que facer a xugada dúas veces. Le van tres faltas. Bueno, tres Río Natura e tres Gran Canaria. Non está ningún dos-dous. De todas maneras, hai unha cousa. O bradoiro non vai perdendo. Vai empatado, ¿no? Entón, non peor escenario. Avería prórroga si non perden ao balón, ¿no? Exactamente. Non, bueno. O que me estás dicindo é que se asegure que antes de nada esgotar a posesión. Esgotar a posesión. Que non ha xa perdas. Efectivamente. Por lo menos, asegura o pate. Pero bueno, van a gastar seguro unha falta a Gran Canaria, penso. Entón, terán que facer a menfa xugada dúas veces. Unha de banda e outra de fondo, eh. Tito, vendo a túa trasectoria no Leima Coruña e sabendo de como as gastades vos nos últimos segundos. Sí, sí. E por que te decantarías? Bueno, dar yo o balón. No primero, no. Pero no segundo, o xugador millor en tiros libres. Porque si hai unha falta. Pero bueno, seguro que tenen xugadas. Corbacho. Que me estás dicindo. Un balón para Corbacho. Sí, pero bueno, seguro que tenen xugadas preparadas. Bueno, de momento van a xugar. Parece bloqueo directo de Rafa Luz. Ou indirecto. A ver. Balón dentro para Pumbrala. A xuda de Tabárez. Está pedindo buscada que estás hoy. No vai facer falta, eh. Vai forzar Pumbrala. Ahí está Pumbrala. Pumbrala. Saca Pumbrala. Balón para Mineraz. O lanzamento que vale o partido. Nada. No hay prórroga. Ao final, ningú bo falta. Ningú bo buscar ao xugador, no? Moitas veces, tamén preparas unha cousa e o mellor sale outra. Pero bueno, partido emocionante. Un bo terceiro cuarto de Gran Canaria. Un moi bo último cuarto de Obradoiro. E fixate que aí, no momento no que Pumbrala rompe a Newly. Si, buscou unha porta atrás. Buscou, si, eu, vamos. Buscou sorprender. Igual é verdade que está Tabárez diante. Fixate aí. Eu pensei que aí ele ia optar por algo. Por algo máis. Igual por un tiro, vamos, por tratar por elevación. Igual sacarle esa bola por riba a Tabárez. E aí quedou. Tambén foi boa defesa da Gran Canaria. Non fixeron falta. Xubaron defender. Bueno, pois, 66, 66. Agárdanos cinco minutos de prórroga. A todo isto, Lábor Alcucha 78, Valencia 79. Gañou Valencia en victoria por un punto. E o Barça. Quedan sete minutos. Algo máis para o final. 55, Barcelona. Unicaja 65. Máis 10. Para unicaja, como digo, sete minutos e medio. Sí, unicaja leva todo o partido gañando en Barcelona. Unicaja tem un equipo que lle permite ir a canchas como as do Barça. Sí, sí. A facer cousas como esta, claro. E estamos vendo as mellores accións do terceiro, cuarto. Tomás Bellas, daza oito. Daza seis puntos leva Tomás Bellas. Daza sete, Ñuli. De momento, hubo primeiro, cuarto para Gran Canaria. Segundo para Río Natural Mombus. Terceiro para Gran Canaria. Daza nove. E cuarto para Río Natural. Cuarto para Río Natural. Vamos a ver na prórroga. Parcial 20, daza seis. No último cuarto para Río Natural. Sí. Con daza sete puntos. Apenas oito minutos para O'Liri. Sí, bueno. E que Hansbrook, que non levaba tampouco moitos minutos jogados, ose parece que está millor, confía mais nel. O'Liri é un jogador de 22 minutos por partido. Non conseguiron anotar, non conseguiron anotar, ni casi tiraron. E agora hai que anotar Corbacho. Martínez por la veteranía de Oliveira para os últimos minutos. Balón de Baez para Albert Oliveira. Leva Río Natural Mombus e 15 Gran Canaria. Nadie, moi poucas, eh. Balón para Corbacho. Mineraz. Trata de arrancar Corbacho. Perseguido por Bellas. Balón agora sí para Corbacho. Corbacho, muscala. E aí falta, pessoal. Corbacho condiciona a defensa. Saen pegados, o pivo axuda. E agora xugou con moita intelixencia. Aí o vemos, sai de bloqueos. É que o recurso de poñar a Bellas a defender a Corbacho é buscar un jogador máis rápido que poida pasar bloqueos. Porque Corbacho non postea, non utiliza os dois metros que ten, non, para postear. E unha pena, eh. Sí, bueno. É un escolta, non? Na definición da palabra, na definición do xugador, un escolta. Non postea, por iso Bellas está con el. Foi a terceira falta, pessoal de Tabárez. Anotou os dois tiros libres. Búscala. 68... E oito, sí, agora sí. 68-69. En defensa toca lle contra Albert Oliveira, que aí sufre un pouco máis. Corbacho. Baez. Continúa en pista con 4 faltas Mineras. Busca a... Albert Oliveira. A Baez, o poste Baixo. Tomás Bellas. Balón para Newley. O bloqueo de Tabárez. Newley. Bellas, 3 segundos, 2. Aí vai Bellas. O lanzamento ante Púmprala. Nada, ese rebote. Tabárez. Balón para Tabárez. Vete a man Rafa Luz. Oliveira. Sí. Cuidado con ese rebote. É que a Tabárez se utilizan sobre todo para o rebote de ataque. Tomás Bellas. Afinta. Con él está Mineras. Agora quedou... 5 segundos a Púmprala. Balón para Newley. O lanzamento de 3. Ese balón Baez. Acaba chegando Muscala. Muscala no vale. Está fora de tempo. Está fora de tempo. Están diciendo... A ver, a ver. Parece que cambiou a posesión. Sí. A ver, a ver. Vamos a ver. A ver que deciden. Tranquilidade. Está pedindo tranquilidade Jiménez, o colegiado principal. Tranquilos. Tranquilos. A Pedro Martínez que se sente. Que se vaya ao banco. Dialogando Jiménez, Peruga e Aliaga. Está se decidindo partido en Osar. Vamos a ver si vamos a repetición porque parece que Pedro Martínez estaba diciendo que se enganchara do aro, ¿no? A ver, a ver. Ahí está o lanzamento de Newley. Quedan 2 segundos. Toca. 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 Sí, sí. Toca o aro. A canasta de Gran Canaria ten que valer. Sí. E correcta. Non van a dar a canasta. Penso que llevan a dar balón a Gran Canaria. E culpa nosa. E erro noso. Vai disculparse. Sí. Vai disculparse Jiménez. E erro noso. Un erro de apreciación. Tocou o ferro. Sí. Estaba... Non pasa nada. Dille Moncho. Non pasa nada. Tanto Vitor como Moncho son conscientes. Seguro que o vieron, ¿no? Bueno, pues un erro. Mira, culpa miña. Millor, mejor porque fuera canasta. Millor que no o viran. 14 segundos de posesión moverá Báez. Pide Tabárez. Báez, despiste, Olivier. Canastra de Olivier. Hubo un bloqueo. Canastra de Albert, Olivier. Hubo un despiste defensivo, sí. 4 arriba. No, 3, 3 arriba. Perdón, 3 arriba. 68-71. Rafa Luz. Menos de 12, medio. Ahí vai Bellas. Muscala. Bellas é que está pegado. Muscala contra Tabárez. Lanzamento de Muscala. Canastra de Muscala. 4 puntos consecutivos de Muscala. Está a xugar da maneira máis inteligente, ¿no? Atacar de Muscala a Berto, a Tabárez. 6 puntos para Mike Muscala. Preparado de las para entrar no partido. Tomás Bellas. Neuli. Vai atacar a Muscala. Muscala, Neuli. Canastra de Neuli. Muy fácil. Demasiado fácil esta vez, eh. Neuli atacou muy ben. Non houve ajuda e anotou. En que gran canaria lixe. Cando hai a rotación defensiva, cando cambian o bloqueo e queda un pequeno con Tabárez, eles non buscan a Tabárez. Buscan atacarlle ao grande que queda fora. Hasta agora, defender a Ben, pero nesta vez, Neuli atacou moi ben. Estaba pedindo aí, non sei, se reclamando unha falta ou que fixera en falta. Moncho Fernández. Delas. Ah, bueno, sí, claro, porque ao non estar en bonus, pode gastar unha falta aí, claro, antes de que consiga Canastra. Muscala ten tres, ademais. Eu creo que por aí é un pouco. Agora parece un... Balón para Delas. Contra Baez. Aí está Delas. Delas acaba levantando esa bola mal. Ollo que está tirando o partido de Río Natura. E hai falta agora de Pavel Púmbrala. Esa non parece unha boa solución. Baez é forte no poste Baixio. Contra Delas. Pode aguantálo perfectamente. Está a traballar outra vez Ben en defensa Gran Canaria, nesta prórroga. E agora tiros libres. Está en bonus, claro que sí. Bueno, pues entonces a xugada de antes non era eso que yo estaba a decir Moncho, de gastar a falta. Anota Baez. Catro puntos na prórroga de Ulis Baez. Sí, e agora, despois destos tiros libres, hai que anotar, porque xa son dúas posesións como mínimo de distancia. Segundo tiro libre para Baez. Anota Baez, en cinco. Hai tempo morto na cancha, con setenta, setenta e cinco. Necesita anotar Río Natura Momos. Hai que anotar, bueno, hai moito tempo, un treinta son varias posesións. Inda está todo por decidir, pero é importante agora conseguir anotar. Pois tempo morto na cancha, a todo isto. E vamos a aproveitar para ver como están as cousas no Palau. Quedan dous minutos e algún segundo salí, o Barça segue nove abaixo. Fútbol Club Barcelona, sesenta e un, unicaja setenta. E aí están os colegiados. Esta tripla... Esta tripla de Baez. E dous tiros libres, Eus. Pois prácticamente están marcando a prórroga. Sí, este despiste... E esta esta existencia de Baez para Oliver. Aí Corbacho non antigo listo. E bueno, isto está ben buscálo, moi ben buscála. Fixa buscála aí a Tabárez. E acaba... E que Tabárez o que está a conseguir cando a súa presenza é que debaixo do seu aro domine. Está a intimidar, non hai moitas canastas. Entón hai que buscar tiros fora, sacalo fora da pintura. Hai un aspecto do xogo, no que pase o que pase, eu creo que vai acabar satisfeito Moncho Fernández, que é unho das perdas. Sí, poucas perdas. Nove perdas, moi pouquinhas, eh. Aí sí que está mellorando con respecto a outros partidos. Pero bueno, seguro que vai acabar moito máis ledo se cañan o partido. Pois claro que sí. Bueno, hai opción, sí. Moverá desde campo de ataque en Río Naturo Monbus. Foi un partido de alternativas, pode volver a ver perfectamente ultra alternativa no marcador. Vamos a ver, de novo. Ove Rafa Luz. Vamos, hai que sacar. Rafa. Cinco. Cinco segundos. Bueno. Cinco segundos, posesión Gran Canaria. Ay, ay, ay. Bueno, bueno. Estarán ben contados, suponho. Como sei. Kenda agora para Gran Canaria con Newley. Tomás Bellas. Un minuto e medio. Hai que confiar sempre en este equipo ata o final. Tomás Bellas. Baez. A ver, Gran Canaria vai su gor longo agora. Newley buscando aí o cambio arriba. Tratarán de encontrar de novo a Newley para que se xogue la xogada. Aí está fronte Adelas. Forza Newley. Rectifica. Chega Tabárez. E hai falta personal. Claro, é que é o que está a facer sempre con Tabárez. Tabárez se utiliza para intimidar en defensa e para estar perto no rebote de ataque. Perto do ar no rebote de ataque. Xogan os mismatches así. Os cambios xogan pequeno contra grande. Tabárez entra o rebote. Agora conseguiu o rebote. Vamos a ver que tal nos tiros libres. Son os primeiros, ¿no? De él ahora. Segunda falta personal, Mario Delas. O primeiro de Tabárez. Dentro. Tengo un 25% de acerto. Sí, por eso. Esta temporada. Pois mira, anota os dois. Agora vai anota os dois. A sete. Agora sí que hai que anotar rápido e a poder ser de tres. Anotar rápido e falta rápida. Hai que buscar rapidamente se pode a Corbacho. Claro que sí. Balón para Corbacho. Lanzamento de tres de Corbacho. Tres de Corbacho. Pois claro que sí. Primeiro paso está dado. Sí, sí. Da queda. Agora hay que roubar. Balón para Tomás Bellas. Entrou en cancha de Iguar. Con Olivier. Que pasa que está con dous bases de Gran Canaria. Ahí sí que podía ser unha boa falta esa Tabárez. Baez. Cinco segundos. Baez, Baez. Balón para Olivier. Aguanta posesión. De momento, Gran Canaria. Tomás Bellas. Baez. Lanzamento de tres. Non. Rebote para Delas. Vamos rápido. Delas. Non estaba mirando a bola a Corbacho. Pouco de precipitación. Non estaba mirando a bola a Corbacho. E hai falta agora de Ráfalos. Non me hago porque había tempo de sobra. 38 segundos. Non hai porque precipitarse tanto. Normal o enfado de Moncho. Ese pase. É que non estaba nin mirando. É innecesario. Porque non facía. Talvez sair botando. Tratar de contraatacar sí. Claro que metes ahí poste a... Un, dos puntos. Bueno, queda un partido. Bueno, queda medio partido ahí ainda. Olivier. Un jogador moi seguro. Seguro de vida al ver Olivier desde a línea de personal. Anota o primeiro. Está dándonos a sensación tanto no final de partido dos 40 minutos. Como agora que... Que o está deixando ir Rionatura. Que o tiña, eh. Un amago o tiña. Sobre todo, bueno, nos primeros 40 minutos. Nos primeros o tiña, sí. O tiña. Foi un amago. Pero bueno, Gran Canaria tamén xoga. Fizeron tamén un partido moi serio, eh. Ráfalos. A Isai Corbacho. Falta. De Bellas. Sí, sí, sí. A lo menos que non ganote de tres, claro. No, pero está ben. Está ben. Sacar faltas que non corra o reloxo. Ora hai tiros. Espera que llevan a dar tres tiros. A ver, espera. Dos, dos, dos. Dos, dos, dos. Tres. Tres ou dos? Creo que lle dan tres, eh. Tres tiros. Tres tiros, eh. Eu creo que Peruguei está dando tres. Interpreta que hai acción de tiros e ir de bloqueo por Bacho. Sí, cando pode ser, eh. Bueno, por eso que calma que hai partido, eh. Que sí, que sí, hombre. Que falta moito. Non hai que precipitarse. O pase anterior foi un pouco precipitado. O Rafa Luz tampouco é un xogador que xogue moitos finais, no? Ah, pois dos, dos tiros, sí. Non é un xogador que xogue moitos finais. Normalmente, o ano pasado xogaba Andrés, casi todos. Este ano xanzo Paulos. Pero, bueno, está a xogar bon partido. Está, se confía en él. Importante esta defensa agora. Sí, señor. Agora hai que, bueno, facerse con esa bola. Ou senón, de facer falta, tabar ese acción. Sí, o que pasa é que non llevan a pasar. Normalmente, terá o balón o Nilu, Oliver ou Bellas. O que son os tres exteriores, no? Ni probablemente Baez. Entón, bueno, pois sí. Facer de falta rápida a él, sin da que son tiradores bastante seguros os tres, no? Primeiro, tratar de roubar o balón antes de facer falta. Arriscar en dos contra un, nas líneas de pase, tratar de roubar o balón. Provocar unha perda de Gran Canaria. E se non se pode, pois sí. Estou vendo aí o triángulo arbitral. Partido, bueno, con resultado final de 66-66. E se me pasa por la cabeza esa xogada, deixan zóbulos do descanso, eh? No, xa, claro. Sí. En fin. Bueno. Hai días. Sí, pero bueno. Oxe, Tabar estuvo moitísimos minutos. E da que non ten protagonismo no xogo. Directo, o balón non pasa moito por él. Sí que foi importante en intimidación, ausencia de Xavi Rey. Leva 14 rebotes, eh? Claro, claro. Fíjate que dele sete ofensivos. Sí, sí. E que non ten protagonismo directo, o balón non pasa por él, pero sí directo. No rebote de ataque. E logo na intimidación atrás. Esta nos dá 16 de valoración. El xogador que condiciona prácticamente sin xogar, sin que o balón pasase por él. Eso sí, perdeu 4 bolas. Sí, bueno. Balón para Baez. Hay que facer unha falta. Recibe Bellas. A Bellas. Ay, mal cliente. Sí. Tal vez millor Baez, no? Vamos a ver o... Sí. Postos alixir, eu casi preferiría a Baez. Bueno, Baez está nun 83%, 2,4 e 2,9 de media. Bellas, 78%. A ver. Anota Bellas. Aparte van con ventaxe no marcador. 75, 80, a 5. Sí, outra vez ataque rápido. Segundo de Bellas. Dentro. Esgotou a... 75 y 71. A oportunidade a tuvo no partido, máis que na prórroga, o Río Natura Mombús. Sí, foron dúas últimas posesións mal xogadas. Sí, sí. Balón para o lanzamento de Diguar. Non ese rebote. Bueno, poderoso para Pumperla. Saca para o lanzamento de Corbacho. Canastra de Corbacho. De 2. Eu creo que estaba pisando. Sí, de 2. Ahora buscan a Oliver. A Oliver y hay falda personal. Le pudo pasar a Bellas. Newlin, o saque de fondo, pero estaba mirando a Oliver Oliver. Falta de Rafa Luz. Tercera. Está o salto poderoso. De Pumperla por riba de Bellas. Sí, estaba pisando. Estaba pisando. Estaba pisando. Estaba pisando a Viqueira da bota dereita. Estaba pisando, sí. Oliver Oliver. 97% desde a línea de personal. Claro. Por eso buscaba a Newlin. Las cosas siempre tenían una explicación. 35 anos. Muita marina. Sí, señor. Muita experiencia. Segundo tiro libre para Oliver. Anota. A 6. Buscando outra tripla rápida de Río Natura. Ahí está Rafa Luz. Mirando para Corbacho. A ver o corte de Corbacho. Balón para Corbacho. Recibe Corbacho o lanzamento. Pude haber falta. Non indica nada os coleseados. Eu creo que hubo falta de Bellas. Que lle golpeou no brazo, eh. Acaba o partido unha magua. Acaba o partido unha magua.